Amor Un día yo de ti me enamoré, y te entregué lo mejor de mi ser, y tú en cambio nunca me quisiste Me abandonaste por otro querer, y me dejaste por otro querer, y me importaste mi ser tu mujer Yo te quería así, y yo te amaba así, y me cambiaste por otro querer Música Y esto se baila de la pigazo Supercombo, Los Davies, sonido Sistema 99, y Chuchito Miguel Música Un día yo de ti me enamoré, y te entregué lo mejor de mi ser, y tú en cambio nunca me quisiste Me abandonaste por otro querer, y me dejaste por otro querer, y me importaste mi ser tu mujer Yo te quería así, y yo te amaba así, y me cambiaste por otro querer Música 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 Música